Seguimos con más entrevistas en esta mañana. Santiago Vallejo nos acompaña. Él es el director de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral. Está aquí para hablar sobre el avance de la organización del proceso. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Son varios los temas que están dentro de este proceso de organización. El tema de los recintos se empieza a tocar con especial atención por este tema climático. Porque, claro, se prevé que ya está ingresando el MIR, aunque no se puede asegurar al 100%, pero ustedes han tomado precauciones, sobre todo en esas zonas consideradas sensibles. ¿Cuáles son esas zonas que tendrán especial atención por este tema para garantizar la normalidad del proceso el próximo 19 de febrero? ¿Y qué acciones están tomando? Gracias, estimado Fabricio. Siempre es un honor y un gusto saludar a nuestra querida ciudadanía inbabureña y transparentar nuestra gestión comunicando los avances del proceso electoral y dando a conocer el trabajo comprometido, responsable y sobre todo leal con el Consejo Nacional Electoral en miras a que nos encontramos a 24 días de las elecciones y hemos cumplido sin ningún retraso el cronograma electoral que nos planteamos el pasado febrero del 2016. Como bien usted lo menciona, el tema de la seguridad integral del proceso electoral es una responsabilidad de nosotros como funcionarios electorales para garantizar de manera absoluta el ejercicio de los derechos de participación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es así que en el pasado mes de diciembre nosotros activamos la mesa de seguridad electoral en la cual tenemos diferentes actores de instituciones públicas de la provincia de Imbabura a fin de garantizar la seguridad del proceso. Las Fuerzas Armadas del Ecuador, la Policía Nacional del Ecuador, los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, el Ministerio de Educación, el EQ911, todos los organismos de respuesta y de emergencia están integrando esta mesa de seguridad electoral, la misma que nos ha permitido ya afinar los aspectos de seguridad en los dos simulacros que hemos tenido y además de aquello en el aspecto de la seguridad vial para el día de las elecciones y previo al día de las elecciones, nosotros hemos solicitado de que en determinados puntos estratégicos de la provincia de Imbabura se encuentre la maquinaria necesaria a fin de que, si existe un deslave, si existe algún evento adverso, a fin de que bloquee alguna carretera en la provincia de Imbabura, todo se encuentre afinado. En ese sentido, nuestra misión siempre será velar de que los aspectos técnicos y de seguridad, tanto viales, tanto logísticos, técnicos, siempre estén a punto. Y además de aquello, dar a conocer a la ciudadanía de que en los dos simulacros anteriores tuvimos la oportunidad de identificar en los recintos electorales justamente diferentes eventos imprevistos como son una persona que se fractura, un desmayo, una mujer embarazada. También tuvimos la oportunidad de simular un terremoto de 6.7 grados en el recinto electoral. ¿Cuál va a ser la dinámica de la seguridad de las urnas? Bion, voy a más de aquello de la presencia y custodia de las Fuerzas Armadas del Ecuador y de la Policía Nacional del Ecuador. No se habla mucho de un tema tan importante, el tema de seguridad sin duda es, quizá que genera mayor interés, pero también el tema del proceso electoral tendrá la característica de que hay urnas para lo que va a ser la votación de los candidatos y el tema de la consulta popular, ¿cómo se va a manejar? Porque también hay una consulta popular del 19 de febrero, no se habla mucho, pero hay una consulta popular. Así es. Como es de conocimiento público, la Constitución de la República del Ecuador establece tres tipos de democracia. La democracia representativa, en la cual nosotros elegiremos a nuestros representantes. La democracia directa, en la cual nosotros somos consultados. Recordemos que como invabureños tuvimos la oportunidad de ser consultados y vivir un proceso electoral en el sector de las golondrinas en el mes de abril. Y la democracia comunitaria, el día domingo 19 de febrero del 2017, se efectuarán dos tipos de democracia, la representativa y la directa. La representativa, eligiendo el binomio presidencial, los asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos y también la consulta popular que pertenece a la democracia directa. La democracia directa es una consulta que se realiza sobre los paraísos fiscales, en este caso tiene un procedimiento constitucional a fin de que se verifique y se valide los aspectos de la pregunta. En esencia, esa pregunta fue validada por la Corte Constitucional y hoy en día, afinando los aspectos logísticos y técnicos, seremos también consultados a más de la democracia representativa que elegiremos a los representantes también en el marco de la democracia directa. ¿Cuántas urnas? ¿Cómo se va a manejar? La ciudadanía, por ahí todavía tiene dudas, no le toma muy en cuenta el tema de la consulta, pero ¿cómo se va a manejar el tema de urnas? ¿Cuántas se van a ubicar dentro de los recintos electorales? ¿Cómo se tienen que entregar? Sobre todo porque vi una urna que es una sola, pero que comparte dentro de lo que es la colocación de papeletas. ¿Cómo va a funcionar eso? Así es. Es una innovación del Consejo Nacional Electoral, una vez que nosotros tuvimos la certificación ISO Internacional, de que la urna, biombo, está constituida de dos aspectos. Como ustedes recordarán, en elecciones pasadas, estaban separadas una especie de cartón que mencionaba que el voto es secreto, y la urna en un espacio distinto. Hoy en día, la urna biombo es una innovación del Consejo Nacional Electoral que estará ubicada junto a las juntas receptoras del voto. Estará de una manera cercana a las juntas receptoras del voto, a los costados de las juntas receptoras del voto, a fin de que la ciudadanía pueda identificar y esté también los observadores internacionales, los sujetos políticos, así como también las organizaciones políticas acreditadas, y puedan ver el proceso de votación. Estarán con dos ranuras específicamente, la ranura de presidente y vicepresidente y la consulta popular, por un lado, y por otro lado, la ranura de asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. Esto hemos tenido un trabajo previo, un diseño previo, una logística previa, a fin de que la metodología que se aplique, tanto para el escrutinio como para el momento de la votación, garantice a los ciudadanos la lógica correspondiente, a fin de que puedan ingresar las papeletas correspondientes en las ranuras, y a fin de eso garantizar la seguridad de la voluntad del pueblo, y además de eso también dar a conocer a la ciudadanía la importancia que tiene que esta urna biombo esté en un mismo espacio, y además de que ello esté totalmente público. El tema del simulacro del pasado día domingo ya nos adelantó algo, que hicieron algunas simulaciones y situaciones complejas que se pueden presentar, pero ¿qué errores se están identificando que tienen que todavía pulirse dentro de lo que es la organización del proceso electoral? Justamente los simulacros son para aquello, para identificar posibles aspectos que el Consejo Nacional Electoral los debe afinar, y justamente ese es un proceso que lo hemos venido trabajando con las organizaciones políticas. Creo que la tónica fundamental de nuestra administración en la Delegación Provincial Electoral de Imbabura y en el Consejo Nacional Electoral es haber estado cercano a las organizaciones políticas desde que asumimos nuestra administración. En el mes de abril, como ustedes recordarán, se realizó un consejo consultivo de carácter territorial aquí en nuestra provincia de Imbabura, y mes a mes hemos tenido la oportunidad de recibir a las organizaciones políticas en su casa, en la Casa de la Democracia, en la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, para capacitar diferentes aspectos, como por ejemplo tuvimos el día martes de una capacitación referente al escrutinio y al método de asignación de escáneos. Justamente esa era una pregunta que surgía de una organización política, la importancia que tenía evidenciar en el día del simulacro las cuatro fases del proceso, la de instalación en la que a las seis horas en punto ingresarán los coordinadores de mesa y de recinto, a las seis horas treinta se integrarán ya las juntas receptoras del voto, a las siete en punto habrá ya el proceso de votación, y el Código de la Democracia establece que son diez horas de votación hasta las cinco de la tarde. Aquí viene el aspecto más importante y que les interesa mucho a las organizaciones políticas, porque ahí en las juntas receptoras del voto, al cierre de la votación, se inicia la fase del escrutinio, es en donde las organizaciones políticas tienen el real control político del proceso electoral, a fin de que la junta receptora del voto empiece a realizar el escrutinio, que es totalmente público y cantado a más de aquello, y al momento de finalizar con las actas definitivas de escrutinio, se las haga pública. Tuvimos la oportunidad también de simular el transporte dentro de la cadena de custodia del material electoral a través del policía, recolector y transportador en la unidad educativa Ibarra. Esto nos ayuda a afinar diferentes aspectos, a dar a conocer a la ciudadanía de que estamos listos, pero a más de aquello, también les estamos abriendo las puertas de las unidades educativas, del centro de procesamiento de resultados que está en la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, y que eso nos permite tener una cercanía directa con las organizaciones políticas, a fin de que nos puedan enviar sus propuestas, sus críticas constructivas, que nos ayuden a siempre generar una mejor cultura política y que la democracia sea siempre la base de la participación. Se ha trabajado también el tema de capacitación, sí la capacitación a los miembros de la Junta de la Secretaría del Voto, pero se sigue capacitando a los actores políticos y también vimos que, veíamos en una nota, la capacitación a los militares. ¿Qué se busca con estas capacitaciones y qué temas se están capacitando? Gracias, Fabricio. Yo creo que eso es un pilar fundamental dentro del proceso electoral. Todos los actores, toda la ciudadanía invabureña, ecuatoriana, que está involucrado directa o indirectamente dentro del proceso electoral, debe tener una capacitación muy específica. Iniciamos nosotros en el mes de diciembre la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Recordemos que en la provincia de Imbabura son 8,174 miembros de las juntas receptoras del voto que fueron notificados con un dato histórico en la delegación provincial electoral de Imbabura con el 99% de notificaciones personales a los miembros de las juntas receptoras del voto. Esto nos ha permitido ya avanzar en un 80% de capacitación a 24 días de las elecciones con los miembros de las juntas receptoras del voto, no únicamente en los sectores urbanos, como son las universidades, las instituciones públicas, sino también en los sectores rurales. Hemos estado peinando nuestra querida provincia, recorriendo, capacitando, verificando, inspeccionando los recintos electorales a fin de que la seguridad del proceso, la capacitación que es un pilar fundamental dentro del proceso electoral, se encuentre a punto. También la capacitación a los coordinadores de mesa y a los coordinadores de recinto lo finalizamos el día de ayer en el IDCA. Tuvimos una jornada intensa de tres días de capacitación en diferentes módulos y diferentes horarios a fin de que los coordinadores de mesa, que son los responsables de los recintos electorales y de las juntas receptoras del voto, tengan claras cuáles son sus funciones. Finalmente, iniciamos ya en un primer momento con la capacitación a las Fuerzas Armadas del Ecuador, puesto que también cumplen un rol fundamental en la seguridad y también en la custodia del material electoral. Esta próxima semana iniciaremos ya con las capacitaciones a la Policía Nacional del Ecuador. Con eso, nosotros lo que queremos es una ciudadanía comprometida en un primer momento que integre en las juntas receptoras del voto, que conozcan cuáles son sus responsabilidades, sus derechos y sus obligaciones, así como también los miembros de la seguridad que van a estar el día de las elecciones y que hemos tenido ya su presencia en los simulacros, es de fundamental importancia. La capacitación, tener clara cuáles son todos los aspectos que involucra el proceso electoral es fundamental y eso le hemos puesto mucho en Ñeque, le hemos puesto mucho empeño y eso nos ha permitido tener hoy en día las cifras más altas, no únicamente en porcentajes, sino también en conocimientos a través de una muestra de evaluación que nosotros hemos realizado a todos los actores que involucra el proceso electoral. Finalmente, en el tema del control electoral, los partidos y movimientos políticos, y lo reconoció el vicepresidente Rafael Correa, el monto que se designó para promoción electoral les quedó bastante corto, muchos a pesar de que apenas era un mes, algunos ya tienen problemas porque se les acabó el presupuesto para promoción electoral y eso deja abierto a que busquen formas de promocionarse no tan lícitas en algunos momentos. ¿Ustedes cómo están en el control y si es que han encontrado, han identificado novedades con respecto a este tema? Recordemos que la promoción y la fiscalización electoral, el gasto electoral en sí, se compone de dos aspectos. La promoción electoral, que se refiere a la contratación a través del Consejo Nacional Electoral, puesto que el Estado es el que financia de una manera equitativa e igualitaria este aspecto de la promoción electoral en prensa televisiva, prensa escrita, radio y vallas publicitarias. Bajo estos cuatro aspectos, las organizaciones políticas, los responsables del manejo económico y los candidatos tienen el derecho de contratar a través del Consejo Nacional Electoral y las órdenes de publicidad y pautaje con los medios que han sido calificados por el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que es un monto que está establecido en la ley y las personas, en este caso, los candidatos, los sujetos políticos conocen esa cifra. Aquí en la provincia de Imbabura se hace el cálculo para los asambleístas provinciales, por ejemplo, del número de electores, que en Imbabura son 360.041 electores, por 0.15 centavos. Ese resultado es aproximadamente de 54.000 dólares y 15 centavos. En ese sentido, ese es el monto total del gasto electoral. De ese total del gasto electoral, el 30% está destinado para la promoción electoral. Nosotros tenemos una unidad de fiscalización electoral que se encuentra realizando monitoreo tanto de vías públicas, así como también de los medios de comunicación. Hemos tenido y hemos tenido que notificar a algunos medios de comunicación que han pautado publicidad sin la autorización del Consejo Nacional Electoral, culminándoles a que suspendan inmediatamente y previniéndoles de las sanciones correspondientes que están establecidas en el Código de la Democracia. Eso es la promoción electoral. Ningún candidato puede contratar de manera directa publicidad con un determinado medio de comunicación dentro de esos cuatro supuestos que nosotros estábamos mencionando. En ese sentido, toda publicidad que sea contratada de manera directa es totalmente ilegal y tiene sanciones que están establecidas en el Código de la Democracia. Fuera de ese 30%, existe el límite del gasto electoral, como usted lo mencionaba, Fabricio. El gasto electoral es algo que también está establecido en la ley y que las organizaciones políticas están obligadas a respetar. ¿Y cómo nosotros controlamos eso? Hay un responsable del manejo económico que, cuando se inscribieron las candidaturas, tuvimos que nosotros solicitar a las organizaciones políticas se remita el nombre del responsable del manejo económico, puesto que él tiene grandes responsabilidades. Entre ellas, emitir las órdenes de publicidad y pautaje, así como también de rendir cuentas ante el Consejo Nacional Electoral, a través de las facturas, a través de las cuentas que han sido entregadas a los responsables del manejo económico en formularios y formatos en el mes de diciembre, que tuvimos una capacitación exclusiva para ellos y eso tiene que cruzarse cuentas con nuestro equipo de fiscalización. Por lo tanto, el control, garantizar, sobre todo, el principio democrático de la igualdad y la equidad entre todos y todas es una tónica fundamental para el Consejo Nacional Electoral. Muy agradecemos la presidencia de esta mañana, el exdelegado, director de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral, mirando los detalles en torno a cómo avanza a pocos días, a casi 24 días, de darse el proceso electoral previsto para el próximo 19 de febrero. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.